Bienvenidos, en este video veremos algunas tareas como buscar, revisar ortográficamente y traducir un documento. Veremos el cuadro de diálogo que nos sirve para buscar y reemplazar texto, la herramienta que nos sirve para hacer una revisión ortográfica de nuestro documento y como crear una traducción del mismo. ¡Comenzamos! Otra tarea común en los procesadores de palabras es la de buscar un texto y reemplazarlo por otro. Esto lo realizamos con el menú Editar, Buscar y Reemplazar. También podemos ver aquí mismo que existe una combinación de teclas, Control-H. En cualquier caso, se abre un cuadro de diálogo, en donde podemos indicar la palabra o palabras o frase a buscar y eventualmente aquello con lo que deseamos sustituir. Aquí solo para efectos de ejemplo voy a escribir otra palabra, aunque en el contexto del documento no tenga nada que ver. Observemos asimismo que resalta con un color verde. Ahí donde ha encontrado la palabra y si pulsáramos Reemplazar, esta palabra se sustituiría con lo que está en esta caja. El botón Reemplazar Todos haría los cinco reemplazos que nos indica aquí que es el número de veces que está la palabra en el documento. Coincidir mayúsculas y minúsculas implica que lo que escribamos en el cuadro de diálogo debe coincidir exactamente con lo que deseamos encontrar en el documento. La opción Hacer coincidir con expresiones regulares es un procedimiento muy común en programación por lo que no lo vamos a revisar en este momento. Si no deseamos modificar esta palabra, podemos pulsar Siguiente. Se irá a la siguiente ocurrencia o localización y entonces podríamos aquí pulsar Reemplazar. Y podemos salirnos del cuadro de diálogo. Puedo revertir ese cambio con Control Z. Ahora bien, buscar una palabra no implica necesariamente la necesidad de reemplazarla. Para buscar una palabra simplemente, sin opciones de reemplazo, podemos pulsar la combinación de teclas Control F. Esto abre esta caja en donde podemos indicar lo que deseamos localizar en el documento. Podríamos incluso navegar por el documento entre todas las palabras que se encuentren ahí, pulsando estos botones. Finalmente, este botón nos lleva al cuadro de diálogo que acabamos de ver. Otra de las grandes ventajas de los procesadores de textos y documentos de Google no es la excepción, es que nos permiten realizar una revisión ortográfica de nuestros documentos. Sin embargo, es importante decir que estas revisiones no son infalibles. Toda vez que en nuestro idioma, muchas palabras dependen del contexto. De cualquier modo, en muchas ocasiones nos salvan de errores obvios. Hay que mencionar también que, de manera predeterminada, documentos de Google resalta con una línea roja ahí donde hay una falta ortográfica. Por ejemplo aquí o acá. Para revisar ortográficamente nuestro documento, nos vamos al menú herramientas y pulsamos en la opción ortografía. Encuentra la primera palabra con error, la resalta en este color, pero aparte abre un pequeño cuadro de diálogo donde nos sugiere la palabra correcta. Al pulsar cambiar, hace la corrección aquí y se va a la siguiente palabra por corregir. Si por alguna razón no deseamos hacer el cambio, podemos pulsar omitir o incluso, en casos muy especiales, podríamos agregar la palabra a un diccionario personalizado de documentos de Google. En este caso, por supuesto, vamos a realizar el cambio. El diccionario personal podemos verlo en herramientas, la opción del mismo nombre, y abre un cuadro de diálogo en donde podríamos añadir palabras a dicho diccionario que a partir de ese momento no serían reconocidas como errores ortográficos, como en este caso en donde hemos inventado una palabra para efectos de una historia. Si escribieramos aquí una palabra, podríamos aquí pulsar agregar y después se activaría el botón guardar. Pero igual, en este momento no vamos a realizar tampoco cambios aquí. Decíamos hace un momento que la revisión ortográfica de documentos de Google no es infalible, está sujeta a error. Otro proceso que también no es infalible y que por el contrario está plagada de errores y que sin embargo es una herramienta muy útil es la de traducir documentos. Esto está, como podemos ver en el menú herramientas, traducir documento, el cual abre un cuadro de diálogo en donde podemos seleccionar el idioma al que queremos traducir el trabajo que estamos realizando. La copia o la traducción se guarda en una copia del documento. La cantidad de idiomas que incluye documentos de Google es realmente muy vasta. Así podemos averiguar cómo se ve nuestro trabajo, nuestro texto en francés, por ejemplo. Esta podría ser una herramienta de trabajo de mucha ayuda, pero que sin embargo la calidad de la traducción va de regular a mala. lo cual podría corroborarlo a alguien que dominara el idioma. Hagamos una nueva traducción. a chino antiguo. Vaya. Como sea, el punto es que no podemos utilizar esta herramienta para sustituir mecanismos de traducción profesionales. Toda vez que es muy posible que el resultado no refleje exactamente lo que deseamos decir en el texto. Y con esto concluimos este video en donde hemos aprendido a buscar, hacer revisión ortográfica y traducir un texto. Y no olvides que en la web de AulaClick tienes cursos de informática gratis. Suscríbete al canal de AulaClick y aprende con un clic. Si te ha gustado no olvides darle like.